Actualmente es complicada la situación en el CEMIBO, que es la entidad que nos nuclea, ya que algunos círculos no han cobrado las prestaciones de noviembre. La agremiación médica ha cobrado sus honorarios, pero el resto de los círculos no cobró. Por eso, a partir del 1 de marzo, si esto no se soluciona, se tomarán medidas que van a afectar la atención de 500.000 afiliados de IOMA aproximadamente. ¿Son en general los atrasos que tienen los médicos nucleados en CEMIBO? Sí, la realidad es que la mayor parte de los círculos están sufriendo estos atrasos. Y bueno, esperamos que esto se resuelva rápidamente porque ya no podemos esperar y no queremos perjudicar tampoco a los pacientes que son los que están aportando todos los meses parte de su salario. Bueno, es uno más de los sectores de los que tienen esta complicación con IOMA. Digamos que los reclamos vienen de las clínicas, los terapéuticos, de todos los sectores. Sí, aparentemente es un atraso que abarca un amplio grupo de instituciones. Como decía Martín, nosotros hemos cobrado los honorarios correspondientes a noviembre, pero bueno, las entidades nucleares en el CEMIBO, que son las que participan junto a nosotros de esta institución intermedia, no lo han cobrado. Y bueno, por eso estamos atentos y en estado de alerta por esta situación. Obviamente también lanzando esta medida de que a partir de marzo podría suponerse la atención. Sí, la expectativa es siempre que esto se regularice, que podamos llegar a una buena fecha de pago, porque eso debería ser el comienzo de una serie de mejoras que estamos necesitando, que están por fuera del mero pago de los honorarios. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Tienen idea ustedes de esto? No, la realidad es que parece ser que es un tema más relacionado con lo administrativo. Seguimos de alguna manera a la expectativa y con la confianza de que esto se regularice a corto plazo. Por eso te decía que de alguna manera la intención es no llegar a ninguna cuestión que afecte ni a los médicos ni a los afiliados. Bueno, acabas también la importancia de que el reclamo sea en conjunto. Sí, mirá, nosotros, yo formo parte de Unión Salud, que es una institución que trasciende la medicina simplemente, sino que incluye a todos los trabajadores de la salud. Y la preocupación en el sentido que estamos teniendo es amplia, es general, y el problema es que el pago ha sido dispar y la falta de cumplimiento ha sido dispar en cada uno de los sectores. Eso preocupa mucho a todos los que están trabajando en salud y afecta mucho a todo el sistema de salud. Desde las clínicas a, por ejemplo, los odontólogos, obviamente los médicos, que estamos padeciendo esta situación y genera una gran incertidumbre. Obviamente a nosotros como instituciones nos complica porque la incertidumbre se genera en el trabajador que no puede llevar adelante una vida normal sin saber cuándo va a poder cobrar y hacer frente a sus obligaciones. Esto se vino diciendo, hoy se manifestó en el diario el presidente del CEMIBO, que bueno, en distintos lugares se viene teniendo ciertas consideraciones porque se sabe que hay un problema técnico por el cual no se puede cobrar, pero la realidad es que el cobro no está y los profesionales y todo el equipo de salud está pasando una situación bastante acuciante.